El gobernador de Jalisco, Emilio González Márquez, supervisó la obra Cien Corazones, un centro para atención a niños con discapacidad intelectual en estado de abandono, que se encuentra terminado en su estructura y solo falta el mobiliario para comenzar a operar. Se prevé que a partir de septiembre lleguen los primeros 60 niños de los 100 que vivirán en este inmueble. Aquí estarán 100 niños que no pueden ser atendidos mejor en otro lado, muchos de ellos abandonados por sus familias, precisamente por la dificultad de atender a un niño con discapacidad intelectual que requiere atención las 24 horas del día. Este centro, ubicado en Zapopan, costó 80 millones de pesos y cuenta con 48 habitaciones dobles y dos triples, comedores, centro de usos múltiples, áreas de rehabilitación y esparcimiento. ¡Gracias!